Este año con los docentes se planteó, ¿hacemos o no hacemos? La gran mayoría dijo sí, que era necesario porque era un evento importante para la institución, porque además le demostramos a la comunidad la capacidad que tiene el centro. Esta nueva Expo FP del Centro de Formación Profesional 653 de Trelew, que se va a realizar este viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces la comunidad va a poder ver, hablar con los alumnos, hablar con los docentes sobre la oferta, dónde se hace, qué es lo que se logra, las posibilidades de empleabilidad que después van a tener los egresados. El INTI nos orientó, nos capacitó a los docentes y más que nada a tres espacios pilotos donde se implementó una metodología que se llama 5S, que lo que asegura es productividad, higiene y seguridad en esos espacios. Tenemos talleres de diferentes oficios. Cada uno en su rubro va a ir elaborando o va a ir presentando sus trabajos con sus alumnos. Quienes vengan a visitarnos, que de por sí es abierto a todo el público, quienes vengan a visitarnos puedan ver también el área o el taller en el cual los alumnos van a estar trabajando en futuros cursos. Es como decía Hugo, que abrir las puertas de la escuela para que vengan los amigos, los familiares, los padres, la madre y que vean qué es lo que hacen en cada uno de los cursos. Está bien, los chicos están entusiasmados, están armando un simulador en donde en ese simulador trabajaron durante todo el año. Así que bueno, los esperamos para el viernes que van a ver cómo se ilumina el simulador y cómo funcionan diferentes componentes. En el caso mío es la parte de la electricidad del automotor.